Llegó el momento de la voz de los expertos. Te dejamos en compañía de Oscar Bohorquez Hurtado. Las actas de elección de las juntas de condominio y las nuevas tasas de las notarías. A raíz de los artículos escritos, las tablas guías que hemos elaborado y las conferencias que hemos dictado desde la publicación de la Gaceta Oficial Contentiva de la Reforma de la Ley de Registros y Notarías y de la que se publicó ahora en enero con las cuatro providencias del director del SAREN por las cuales se fijaron las nuevas tasas que deben pagar los usuarios de los servicios registrales y notariales han surgido una serie de preguntas que hemos ido respondiendo progresivamente. Me piden ahora que informe cuál sería el monto a pagar por la autenticación de un acta de asamblea de condominio en la cual fue electa una nueva junta de condominio de un edificio regido por el sistema de la Ley de Propiedad Horizontal. Lo primero que debemos aclarar es que, en realidad, las actas de asamblea según la Ley de Propiedad Horizontal solo deben inscribirse en el libro de acuerdos de los propietarios para que las mismas cumplan con el requisito exigido por esa ley, tal como lo indica el último párrafo del artículo 24 de la misma. Por la razón indicada, parece incorrecta la autenticación de la copia certificada del acta de asamblea de condominio en la cual se eligió la nueva junta. Sin embargo, como el acta de asamblea, cuando se deja solamente anotado en el libro de actas de asambleas, queda como un documento privado, que solo tiene efectos entre los firmantes, extensible, por supuesto, a los demás copropietarios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la misma ley, hace que los terceros sientan que no tienen por qué reconocer la existencia de esa junta de condominio. Ante esa falta de reconocimiento y escasa apariencia de legalidad, es por lo que los funcionarios de los bancos en los cuales se manejan las cuentas del condominio, hayan optado por exigir que esa acta deba estar notariada, lo que se logra mediante la autenticación de la copia certificada del acta de asamblea en la cual se elige a la junta de condominio. Es tan ampliamente aceptada esa autenticación que el artículo 47 de la resolución número 019 de fecha 13 de enero de 2014, mediante la cual se establecieron los requisitos únicos y obligatorios para la tramitación de los actos o negocios jurídicos en los registros principales, mercantiles, públicos y las notarías, publicada en la Gaceta Oficial del 13 de enero de 2014, se mencionan a las actas de asamblea de condominio como uno de los documentos sujetos a procesamiento por las notarías en nuestro país. Lo segundo que debemos decir en cuanto al monto a pagar, de conformidad con lo establecido en la Providencia número 004 del director del SAREN, Servicio Autónomo de Registros y Notarías, es que la Providencia detalla que las tasas notariales, en su artículo 5, numeral primero, señala que se causará una décima de petro como derecho de procesamiento del documento original presentado para su autenticación. Y, por la autenticación, correspondía 0,2 petros. Y, por el folio adicional, estimando que el acta de asamblea tenga dos folios, sería 0,02 petros, lo que hace un total de 0,32 petros. Como el valor del petro actualmente es de 260 bolívares, eso nos indica que el total a pagar por la autenticación de la copia certificada del acta de la Junta de Condominio serían 83 bolívares. Si lo llevamos a dólares, para lo cual habría que dividir esa cantidad entre el tipo de cambio de referencia, actualmente unos 4.52 bolívares por dólar, nos daría unos 18 dólares con 40 centavos. Si quisiéramos la habilitación de esa actuación, habría que agregar la cantidad de un petro para que el documento fuera tramitado el mismo día de su presentación, es decir, bolívares 260 adicionales que divididos entre el tipo de cambio de referencia arrojaría unos 57,52 dólares adicionales. Pero si no quisiéramos la habilitación, con tan solo 18 dólares con 40 centavos, tendríamos totalmente sufragada los gastos por las tasas notariales para autenticar la copia certificada del acta de asamblea en el cual se eligió a la Junta de Condominio. Muchas gracias. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com www.micondominio.com